Los dos herederos de Edipo, Eteocles y Polinices, que luchaban por el poder en Tebas, Distrito Federal, tras el destierro de su padre, en el mismo día, y víctimas del fatal destino, han muerto en extrañas circunstancias. Los dos hermanos estaban encargados en el momento de la explosión. Posiblemente hablando y firmando la paz, no lo entiendes. Ninguno de ellos es culpable. Sabes que siempre te he respetado mi deseas, pero no me obligues a tomar decisiones dolorosas. Él quiere de verdad un buen gobierno ante él, lo de ser, pero las circunstancias son apresas. Y bueno, a veces hay que tomar decisiones muy duras, estando en una situación de poder. Es que me iban a decir a mí los ciudadanos lo que he de ordenar. Las putas habían desaparecido y el cadáver estaba en el suelo, no en la mesa del forense. Apareció rodeado de pétalos de rosa y con una leve capa de cuerpo de tierra por encima. Entre nosotros servían las sospechas. Un guardián acusaba a otro guardián. Y viceversa, nadie era culpable de nadie, nadie salía a nada. Antígona me parece que tiene que mucho ver con lo que sucede actualmente, de las guerras, de temas de terrorismo. Yo creo que siempre que hay una guerra o hay un atentado terrorista donde muere gente, existe Antígona. El accidente del Jack 42 donde familiares querían enterrar dignamente a sus muertos, que es lo que quiere hacer Antígona. O una mujer que acampó enfrente de la Casa Blanca en Washington para hablar con Josh Bush y pedir explicaciones de por qué su hija había muerto en Irak. Me parece que es la perfecta Antígona. ¿Sólo somos dos mujeres incapaces de luchar contra el poder establecido? ¿Es eso que piensas? ¿Eh? ¿Es eso que piensas? ¿Es eso que piensas? ¿Es tío, Ana? Dicen que a veces se aprende más con cinco minutos de soledad que con cinco años de estudio. Y yo he aprovechado todos y cada uno de los minutos de soledad que me regalaste, creúnte. Por eso estoy aquí. No pienso cambiar mi orden sobre tu hermano. Ya es demasiado tarde. Todavía puedes hablar a la multitud. Ellos quieren oír la verdad que solo tú sabes. Polinices murió de la misma forma que Teocles. Y de la misma forma que otros muchos. Esta mujer tiene convicciones, tiene pasión. Tiene un punto de valentía muy importante, pero que a veces puede ser que no es valentía, sino que ya está tan sobrepasada por todo, que no es ni siquiera valentía, sino que ya está desbordada, ya le da igual lo que le pase. Tiene un punto de valentía muy importante. Tiene un punto de valentía muy importante.